Esta linda canción Quiero cantar con todo mi público maravilloso Para todos los cheleros, para todos los cerveceros ¿Cómo están los varones? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella que hace rato quiero tomar chicos Y dice así ¿Quién? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella que hace rato quiero tomar Una más chicas ¿Quién? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella que hace rato quiero tomar Esta maravillosa noche vamos a brindar, vamos a tomarnos una cervecita ¿Si o no? ¿Que dicen las chicas? A ver ¿Donde están las chicas? Y así gozamos Dice Sí, sí Es la dupla que está de moda La dupla internacional Janet Salinas Y el príncipe del volcón peruano Edgar Coco Cayetano Para Dani Producciones Canta Yanet ¿Cómo dice? Borracha y borrachita Me dicen por ahí Cervecera conocida Me llaman en mi pueblo ¿Por qué? ¿Por qué? Así bien borrachita Me quieres con amor Así bien borrachita Te canto esta canción ¿Cómo dice? ¿Quién? ¿Quién me pasó? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Hace rato quiero tomar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Quién? ¿Quién me pasó? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Hace rato quiero tomar Vamos a brindar Vamos a brindar Vamos a tomar esta noche Yanet Que nos traigan más cerveza Cantinero Y dice Arriba las manos arriba Que suenen las palmas Que suelen Arriba las manos arriba Eso Y a cantar todos ¿Cómo dice? Borracha y borrachita Me dicen por ahí Cervecera conocida Me llaman en mi pueblo Borrachita Así bien borrachita Me quieres con amor Así bien borrachita Te canto esta canción Y cantando todos ¿Quién? ¿Quién me pasó? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Hace rato quiero tomar ¿Cómo? 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 ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Yo Pásame la botella Hace rato quiero tomar Ahí está la botella Yanet Un vaso de cervecita Para brindar por ti Ya estoy bien borrachita Trátame con amor Y dice Ya me compré la cantina Acompáñame a tomar Dos, tres cajas Fírmate por favor Émero y mares Esta es tu obra Mi gran amigo Y así nos vamos A la linda tierra De Yarucaya Y ahí está bailando Vamos a ver Eso Así Y dónde está la solterita A ver Cómo se zapatea Cómo se zapatea Un vaso de cervecita Para brindar por ti Ya estoy bien borrachita Trátame con amor Sigue, sigue Ya me compré la cantina Acompáñame a tomar Dos, tres cajas Sírmate por favor Silencio Silencio Es el momento De escuchar y disfrutar De las melodías Del arpa De Edgar Coco Cayetano Cualquier movimiento Puede ser fatal Ahora Ronald Acompáñame a bailar Este nuevo pasito De tu dupla arrolladora Stop 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 Baila, baila Stop 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 Goza, goza Stop 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 ¡Está! ¡Chanet Salinas! ¡Para ti, Perú!